¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Ahora sí que arráncate, compadre. Qué desastre lo de Nuevo León. ¿Quién gobierna la entidad? Bueno, a ver, le salió un tiro por la culata a Samuel García. Él dijo, voy a dejar la gubernatura, voy a pedir licencia en la búsqueda del sueño guajiro de ser candidato a la presidencia de la República, ¿no? Pero, pues, resulta que el Congreso de Nuevo León le metió un golazo. Porque Samuel García quería dejar durante esos seis meses de su sueño guajiro a subsecretario general de gobierno, Javier Navarro, como gobernador interino de la entidad. Y resulta que el Congreso de Nuevo León, pues, dice, nosotros vamos a poner a Arturo Salinas, presidente del Poder Judicial, como gobernador interino. Entonces, a partir del 12 de diciembre, Samuel García deja de ser gobernador de Nuevo León para esa loca aventura presidencial. Y lo que dice el Congreso, lo que ya votó el Congreso, es que el gobernador interino sería Arturo Salinas, el presidente del Poder Judicial de la entidad, y no el secretario de gobierno, no un empleado de Samuel García. O sea que, pues, es autogol de Samuel, porque se va a quedar como el perro de las dos tortas, ¿no? Sin gobierno de Nuevo León, y obviamente, pues, no va a llegar a la presidencia de la República el señor. ¡Suscríbete al canal!